Se acabaron las dudas. El verano llega a su fin y cada miembro de la familia real retoma su rutina diaria. La infanta Elena, 59 años, regresó a Madrid después de disfrutar de unas agradables vacaciones junto a sus hijos, amigas y, sobre todo, junto al rey Juan Carlos. Aunque parece que logró dividir su tiempo para estar con todos sus seres queridos, no llegó a Marivent para encontrarse con la reina Sofía, ya que su prioridad era evitar un encuentro con la reina Leticia, 51 años, quien sigue de cerca cada uno de sus movimientos. Es de público conocimiento que entre las hermanas del rey Felipe y la madre de la princesa Leonor no existe una buena relación, especialmente entre la duquesa de Lugo y su majestad. Las polémicas mediáticas en torno a Victoria Federica y Froilán fueron el detonante entre los borbones, quienes intentan mantener a la casa real lejos de los escándalos y, sobre todo, de las hijas de los reyes. Por este motivo, la infanta Elena prefirió no ser parte de las vacaciones familiares en Palma de Mallorca para evitar estar bajo la atenta mirada de la reina Leticia. Sin embargo, más allá de no lograr pasar tiempo junto a la reina Sofía, la ex de Jaime de Marichalar disfrutó de agradables momentos junto a sus amigas en Cantabria, sitio donde estuvo la última vez antes de regresar a Madrid para retomar las riendas de su vida profesional. Mientras la infanta Elena recupera poco a poco su rutina en la capital, durante la jornada del pasado 15 de septiembre, la hermana del rey Felipe logró hacer espacio entre su apretada agenda y asistió, por segunda vez en el año, al estreno de la segunda temporada de, Malinche, el musical de Nacho Cano que se encuentra ubicado en Ifema. Este espectáculo narra el nacimiento del mestizaje. Me prometió que volvería y ha cumplido su palabra. Si bien la intención de la infanta Elena era pasar desapercibida para evitar llamar la atención de todos los medios de comunicación y, en especial, de la reina Leticia, fue José Ignacio Galán Ordóñez quien a través de sus redes sociales compartió la imagen de la espectadora de lujo que tuvo, Malinche, en su regreso después de las vacaciones de verano. Según detalló el artista, la visita de la hija de la reina Sofía se debe a que cumple con sus promesas. Me prometió que volvería y ha cumplido su palabra. Y en un día tan especial como el 15 de septiembre, Día de la Independencia.